El Colegio y los Arquitectos con los proyectos que podían influir en nuestras ciudades y trabajábamos para capacitar, para formar a esos arquitectos para que pudieran actuar en sus localidades con un compromiso social fundamentalmente. Es por eso que nosotros, los arquitectos del Colegio, vamos a seguir trabajando en estos temas desde el Instituto de Ordenamiento Territorial y Ádita, fundamentalmente porque éstas son los aspectos de nuestra disciplina, nuestras incumbencias, nuestro ejercicio profesional y como dije anteriormente, fundamentalmente nuestro compromiso con la sociedad. El agradecimiento al Instituto de que el primer curso que lo haga lo pueda certificar nuestra universidad. Siempre hemos, repito, siempre hemos tenido las puertas abiertas para la distribución de todos los temas relacionados con hábitat. Nosotros creemos que hay mucho para hacer, para capacitar. Tenemos en la provincia un sistema aceitado de salud y de educación que garantizan el acceso y no lo tenemos en hábitat. En hábitat, cada gobierno local tiene que recurrir al secretario o al director provincial de vivienda para desarrollar algunas acciones o algún plan, esto lo deben saber ustedes mejor que nosotros. Así que, bueno, en nombre de toda nuestra comunidad académica, les vengo a traer el agradecimiento de poder participar. La verdad es que es el primer curso de posgrado del Instituto, pero nosotros tenemos experiencia de trabajar con el Colegio de Arquitectos ya desde el año 2011. Nuevamente les agradezco a las autoridades que han dieron la oportunidad de estar al frente de este curso y compartir las experiencias con ustedes. Muy agradecido y espero que lo vayan a un día. Bueno, me parece esta iniciativa a partir del Colegio de Arquitectos, que podamos formar gente, sobre todo de pequeñas localidades, que les cuesta mucho más acceder a algunas capacitaciones como esta. Me parece que genera recursos en un tema tan sensible como tiene que ver con la gestión territorial, la posibilidad de planificar en su territorio, de gestionar en el territorio, es clave para el desarrollo de nuestra ciudad y nuestras localidades. Así que, bueno, totalmente complacido de esta decisión, de esta iniciativa. El balance del curso de posgrado fue muy positivo por la cantidad de localidades que participaron, por la cantidad de profesionales que se graduaron, por la profundidad de los trabajos y, por supuesto, que tenemos intenciones de volver a hacerlo el año que viene porque hay mucha gente que ya se nota para empezar a estar en este trabajo. Los participantes lo vieron como algo muy positivo porque los ayuda en el trabajo concreto, diario, en problemáticas territoriales que tienen que ver con su propia localidad. Es más, en este acto de colación del primer curso de posgrado que hace el colegio, hay autoridades de algunos de esas comunas o municipios que vienen a agradecer la participación y la llegada del colegio a su territorio. Este primer curso de posgrado que hacemos desde el Colegio de Arquitectos de Rosario, si hacemos una evaluación, fue sumamente exitoso. Fueron convocados referentes de comunas y municipios del distrito, asistieron 43 profesionales, representaron a 26 comunas y municipios y capitalizamos 16 trabajos con problemáticas locales que pretenden resolver. Lo que logramos, bueno, fue un grupo humano sumamente interesante, tanto los 12 docentes que se encargaron del curso, como los profesionales que participaron porque tuvieron un gran compromiso y lograron unos resultados realmente muy interesantes para las comunas y municipios a las que pertenecen. A través de este curso, lo que pretendimos darle fue una visión distinta de la problemática local y herramientas para poder resolverla.